Y en Facebook reaccionen, reaccionen, pongan reacciones, 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 el me gusta, el me encanta, el me asombra, porque lo que sigue va a estar mucho más impactante. Mira, las cosas han ido cambiando, producir en la televisión definitivamente, la televisión que hoy vivimos no tiene nada que ver con la televisión que se hacía en los ochentas. Hemos hablado mucho de lo que ha cambiado la comedia, pero lo que también cambia constantemente es la forma de conducir un programa, de no hacer bullying en la televisión. ¿Te acuerdas que hace unos días Anaí se hizo muy viral porque reclamó, porque dijo a mí me hicieron bullying en Televisa muchos años, decían cosas terribles, me daban comida, se burlaban de mi bulimia y anorexia. O sea, fui víctima de bullying. Y te acuerdas que hasta le pregunté a Yolanda Andrade, ¿no? Sí. Y nos decía Yolanda algo muy interesante y nos decía, además de su fundación que tiene y su campaña que tiene, nos decía, yo le creo. O sea, si Anaí dice que se sintió así, yo le creo. Bueno, revisando, aquí es un dato perturbador y bastante peculiar, revisando algunos programas de televisión de ochentas, de los noventas, me topé con un video y con un audio que les vamos a poner que me parece una joya en el sentido de no lo bonito, sino que es un reflejo de lo que se hacía en la televisión en los ochentas o noventas, principios de los noventas y lo que podía ser muy políticamente incorrecto el día de hoy para ver si vamos evolucionando o qué onda, ¿no? Estoy hablando de Pati Chapoy, que resulta que Pati Chapoy en el mundo del espectáculo entrevistó a Chico Che. Chico Che y la crisis. ¿De acuerdo? ¿Quién era Chico Che? ¿Quién pom pom? ¿Quién pom pom? ¿Quién pom pom? Chico Che y su grupo La Crisis. Sí, 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 un grupo que yo siento que era un poco del género como más por ahí, como Rico Tobar, ¿no? Tropical, ¿no? Tropical, ¿no? Tropical, ¿no? Así es, Arrozón. 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 Muy popular. Muy popular. Y en aquel momento lo popular significaba a veces. Naco. Ajá. Entonces, cuando iban a los programas de televisión se topaban con comentarios clasistas por parte de Raúl Velasco o de la misma Pati Chapoy. Pues era alumno de Raúl Velasco. Finalmente. Si no me lo creen. Vamos a escuchar a continuación el audio donde Pati Chapoy discrimina a Chico Che por su peso. A ver, a ver. Y por su vestuario. Nos da mucho gusto recibir y bienvenido Chico Che al mundo del espectáculo. Gracias. Más gusto me da a mí la oportunidad de mandar un saludo a todos. Yo porque me muero de ganas de saber si se duerme con el overol. No, 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 creo que también tengo mis tijamas, ¿no? Creo que para bañarme también me quito el overol. Ahí afuera creo que ya es parte de mi personalidad. Pues yo diría que ya parte del cuerpo. Todo el tiempo con el overol. No, pero creo que sí hace, pues calculo casi 15 años que descubrí que tenía que presentar una imagen fácilmente identificable, ¿no? Y viene a ver con el overol. No será para disimular la lonjita. También, también. A ver, vamos a ver si hay. Pónense de pie. A ver. Yo tengo una. Venga para acá, venga para acá. A ver. Aquí traigo una cintita. Una cintita. Para ver. Ay, no me alcanzo. A ver, no está la cintura. Aquí, aquí, aquí. Y luego le mide el estómago, le mide el abdomen, y eso, y tú veías la incomodidad de él. Al momento de que está como diciéndole en burla de que no se quita el overol, y él tenía como una colección como de 300 overoles. Era su imagen el overol, ¿no? Exacto, y él le dice, pues es que me di cuenta que era lo que me iban a reconocer. Y sí, han pasado las décadas, y cuando tú dices, chicoche, ¿en qué piensas? En el overol, ¿no? Entonces, y eso, y luego cuando le hacen la referencia al peso, esto no lo podrían hacer en 2021. Esto no lo podrían hacer, porque imagínate, las redes estallarían. Bullying, discriminación, ¿no? Le dijeron gordo a chicoche. Ajá, porque además medirle todavía el abdomen para, para cerciorarse y confirmar que tenía sobrepeso. ¿Qué tal? Fuerte, fuerte. No es una joya, no es una joya ver y voltear al pasado y ver lo que se hacía en la televisión y lo que ya no se debe hacer. Porque hoy a cualquier cantante, o sea, tú por ejemplo, llevar al de Matiz, ¿no? Que criticó Poncho de Nigris. Imagínate, llevarlo aventaneando y medirle el estómago sería una bomba. Pues es algo parecido a lo que Omar Chaparro le hizo a Nahí, ¿no? Darle una torta para que se la comiera porque estaba, porque tenía anorexia, ¿no? Ajá, porque era el contraste, ¿no? Sí. El mismo Joan Sebastián, hay un video en YouTube donde él dice que Raúl, bueno, donde lo tiene enfrente y le dice es que Raúl, tú me cerraste la puerta. Ajá. Y él le pide disculpas, Raúl Velasco. Imagínate la larga lista, este... Venían de la misma escuela, ¿no? Y lo que se vivía al aire y fuera del aire, porque fuera del aire se sabe que cuando Juan Gabriel pisó, siempre en domingo, Emilio Azcárraga le habló a Raúl Velasco y le dijo, a ese amanerado me lo quitas de la pantalla. Pero él lo defendió, ¿no? Ahí lo defendió. Ni más. Ahí Raúl dijo... Aquí hay una estrella. Exactamente, pero Emilio Azcárraga dijo, no, este no debe de ir ahí. Y ahí fue un estiraga floja, ¿no? O sea, hay unas historias increíbles sobre la discriminación. Pero bueno, era la forma de pensar de aquellos años, como le hemos dicho muchas veces, la forma, era lo normal, era lo establecido, era el... la broma que se permitía y el mismo Chicoche, pues, con tal de salir ahí, pues, lo aceptaba, ¿no? Pues sí, con tal de salir en la televisora única del país, ¿no? Lo mismo cuando le dieron la torta a Ana y a lo mejor hizo de tripas corazón y dijo, pues, ni modo, estoy en la tele. Y soy exclusiva de Televisa. Exacto. Y me aguanto y si no me van a jalar las orejas los ejecutores. Y entonces ella misma pensaba que a lo mejor su anorexia era cosa de ella y estaba mal, pero nada más, o sea, que no era... que la gente tenía el derecho de poder meterse con su peso. Con su peso, ¿no? Exactamente, y preguntarle así a Camarropa, decirle... Porque era lo... ¿Y qué haces? ¿Vomitas o no vomitas? Era lo permitido, lo usual, ¿no? Correcto. La invasión a tu intimidad. Ya que hablamos de Ventaneando, Pati Chapoy va a regalar millones. Otra vez. Otra vez, un millón de pesos. Resulta que se paró durante unos meses esta campaña y esta promoción de la bóveda, de la bóveda de Banco Azteca, ¿no? Pero ayer se anunció que Pati Chapoy vuelve a regalar millones de pesos en Ventaneando. Los ratings, tengo aquí los ratings de la semana pasada, que de hecho fue un... ¿Cómo se llama? Pues una semana típica, ¿no? La Semana Santa siempre es una semana en la que los ratings bajan. Exactamente, y mira, aquí tengo el miércoles 678 mil. Gracias, José, por mandarme a las audiencias. Miércoles 678 mil, jueves 613 mil. Y el viernes, que prácticamente también a nosotros nos bajó la audiencia el viernes, 413 mil... 438, perdón. Entonces, esas son las audiencias de Ventaneando. En realidad no les está yendo mal, pero pues es un recurso que siempre a Ventaneando le funciona de tener al espectador ahí, porque te van a regalar un millón de pesos. ¿Cómo ven? Ahí está. Que me los regale a mí, dice Víctor Guerrero. Ok, ok. Dice, por eso muchos artistas no fueron al homenaje de Raúl Velasco, dice Berito G. Loreto. Pati tenía la escuela de Raúl Velasco, nos dice Dixon. Sí, pues fue su pupila, ¿no? Mira, aquí me está platicando alguien en el WhatsApp. Me está contando que Arturo Idlas me dice que Arturo Idlas se queja de maltrato animal cuando él lleva a serpientes, águilas y todas las especies que se le ocurren en jaulas. Eso es mucho maltrato animal. Gracias por ver el video.